De manera oficial inicia la segunda emisión de pagos de becas a estudiantes 2023 de la Secretaría de Educación Pública, comunicado oficial fresco del día, todavía está calientito, trae fecha 25 de mayo de 2023, fecha en que se graba este video, y pues quiero explicarte a qué va dirigido este comunicado, porque se van a adelantar las fechas de pago, efectivamente, ya lo está comunicando el gobierno de México, que está iniciando la entrega de la segunda emisión de pagos de becas para estudiantes de educación básica, primaria y secundaria, educación media superior, que son los de preparatoria, su beca asegurada por estar estudiando, es universal, todos tienen acceso a esa beca, y beca Universidad Jóvenes Escribiendo el Futuro 2023-1. Los montos y calendarios te los platiqué en el pasado, pero ahora este nuevo comunicado lo cambia todo, te invito a que te quedes hasta el final del video, va a ser muy breve la información, pero antes te pido de favor que también me ayudes a que pues la información llegue a nivel nacional con tres sencillos pasos, amiga, amigo, adulto mayor, si usted quiere que le siga informando, que le traiga en tiempo real, cuando salgan los comunicados del gobierno de su programa o de su beca, dele like a este video con un me gusta, me vas a ayudar a entender que quieres más información y que estás a gusto con los comunicados que estén a la orden del día, después hay que comentar, qué beca tienes, está todo bien, está todo bien con tu tarjeta del bienestar, ya la tienes, en qué proceso vas, eso dímelo para poder ayudarte con más información y finalmente comparte este video con tus conocidos, con otros compañeros de universidad que reciban la beca, si estás en la prepa con compañeros de prepa, o las mamás y papás beneficiadas de la beca de educación básica, por favor ayúdenme a comunicarle a sus conocidos o compartir el video en las benditas redes sociales. Vamos a comenzar, Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, 25 de mayo 2023, nos trae un comunicado en el cual nos dice, inicia entrega de la segunda emisión de pagos de becas a estudiantes 2023, por parte de la Secretaría de Educación Pública. La coordinación está reiterando a las y los beneficiarios de los tres programas de becas, desde básica hasta superior, que los pagos se van a realizar de forma gradual. Es decir, que aunque tú vayas en la misma aula o tu hijo vaya en el mismo salón de un compañero y ese compañero ya recibió su pago y tú no, eso es totalmente normal, esa es la forma gradual, porque hay un listado enorme de millones de estudiantes y se va a ir por abecedarios, primeras letras, segundas, terceras, hasta depositarle a todos. El boletín es de la Secretaría de Educación Pública y es el 101, te lo comparto para su constancia. Ciudad de México, a 24 de mayo de 2023, se originó la información en oficinas centrales, hoy 25 es pública y los temas centrales son los siguientes. Becarios de Educación Básica y Media Superior reciben 3,500 pesos correspondientes a marzo, abril, mayo, junio y 2023. Repito, Educación Básica y Media Superior. Después, todos los beneficiarios podrán consultar su beca en la herramienta buscador de estatus y nos dejan el enlace oficial, el nuevo, el actualizado. Yo te lo voy a dejar en la descripción de este video para que entres con un solo clic, pero ahorita te muestro para qué tienes que entrar. Y en el punto 3, los beneficiarios de la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro de Educación Superior recibirán 10,300 pesos y Coahuila y Estado de México están exentos de esta emisión debido al proceso electoral en curso del 4 de junio. Vote bien, porque de ese voto se va a desprender quizás hasta el próximo presidente o presidenta. Y ya sabemos que Estado de México y Coahuila te van a tener... Son piezas... Coahuila no tanto, pero Estado de México sí es pieza fundamental de que siga la 4T, sigan las becas, programas, etc, etc. Pero bueno, vamos a empezar con qué nos dice hoy el gobierno de México para todos los estudiantes. Te voy platicando acá en pantalla, me emociona esto, la neta, me emociona informarte, traerte la noticia al día. Dice que la Secretaría de Educación Pública, la SEP, lo estoy leyendo al igual que tú, a través de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, pues está iniciando la emisión de pagos de las becas Benito Juárez, becas para el bienestar, a las y los beneficiarios de educación básica, media superior y superior. Esto mediante la tarjeta bancaria del Banco del Bienestar, correspondiente a la segunda emisión de pagos del 2023. Va a haber una tercera emisión, pero hasta noviembre. Así es que administre bien el dinero que le está llegando. Para consultar la fecha exacta en la que recibirán su apoyo, las y los beneficiarios deberán acceder con su CURP a la herramienta digital de nombre buscador de estatus en este enlace. Le voy a dar clic y nos lleva directamente al buscador de estatus. Aquí tienes que poner tú, tu CURP. No soy un robot y ponerle en buscar para conocer la fecha exacta. Ya está disponible, pero bueno, yo me voy a regresar. Dice que en la sección de becas emitidas podrán ustedes visualizar la institución a través de la cual recibirán su beca, así como el periodo correspondiente y la situación actual de pago. Puedes tener programado una tarjeta, puede que tu tarjeta te la hayan programado antes y no haya sido por ella. Guarda calma, hay que esperar nuevas indicaciones o bien comunícate a los números de la Coordinación Nacional de Becas que a continuación te los comparto. Dice que las familias beneficiarios de la beca de educación básica que cobran en el recurso en una sede operativa temporal, mejor llamada como mesa de atención temporal, pueden conocer por medio del también el buscador de estatus, la sede, fecha y hora en la cual deben presentarse para que les entreguen su dinero. Pero ya se puede hacer eso desde ahorita. Te recomiendo que terminando el video le des like, comentes, compartas desde luego y vayas a checar tu fecha exacta. Dice, en el caso de las becas para educación básica y media superior, las y los beneficiarios reciben 3,500 pesos correspondientes a los meses marzo, abril, mayo y junio 2023. En lo que corresponde a la beca jóvenes escribiendo el futuro de educación superior, cada estudiante va a recibir 10,300 pesos correspondientes al segundo y tercer bimestre del 2023, ya sea por depósito en cuenta a la tarjeta del Banco del Bienestar o en la cuenta bancaria que registraron exitosamente en el Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior, SUBES. Si ya te llegó la notificación del centavo, ya estás del otro lado. Dice, debido a los procesos electorales, ya vamos a terminar, que desarrollan actualmente en los estados de México y Coahuila, las personas becarias de esas entidades quedan exentas del pago ya que recibieron la primera y segunda emisión en el primer trimestre del año, o sea que ustedes ya les adelantaron este pago de becas. La coordinación reitera a las y los beneficiarios de los tres pagos de becas que los pagos que se realizan de forma gradual, por lo que no todas las personas recibirán el monto al mismo tiempo aunque se encuentren inscritos en el mismo plantel, en la misma escuela. Para conocer más detalle e información proporcionada por la herramienta digital buscador de estatus, se sugiere consultar la guía. También te dejo el enlace, la guía. Y dice que el calendario anual de pagos de los tres programas puede consultarse en este enlace. No nos dejan el número oficial de la Coordinación Nacional de Becas pero tú pones en el Google número de la Coordinación Nacional de Becas para tal entidad y marcas o ahí vienen sus redes sociales oficiales. Entonces ya está iniciando el pago, ya tienes toda la información, justo ahora puedes ir a checar en el buscador de estatus cuando tienes ya asegurada tu lana, tu beca, que por derecho a estar estudiando te corresponde. Sin más familia, le voy a seguir trayendo comunicados en cuanto salgan. Aquí nos manejamos con pura información oficial. Recuerde eso, like, comentar y compartir. Cuídense mucho, están bien informadas, bien informados y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.